Es el sistema que usó originalmente Motorola para sus computadoras, que es un sistema en el cual los bases se comparten entre la memoria principal y las unidades de entrada-salida. Este dibujo es ligeramente distinto al que hice el otro día, en el sentido que dentro de cada una de las unidades, dentro de la CPU, ya figuran algunos componentes que después vamos a ver. Dentro de la memoria principal figuran dos tipos de memoria, siempre de acceso aleatorio, una unidad que es lectura-escritura y otra unidad que es solo lectura. Siempre ahí están esas dos unidades, pero se considera como una sola unidad de memoria. Y el bloque que alcanza a los periféricos, esto es un tema que no vamos a desarrollar mucho, los periféricos que son más rápidos son ligeramente distintos a los periféricos que son lentos, pero ambos tienen la función de hacer de interfase entre los bases de la computadora y el mundo exterior que está conectado a estas interfaces. El otro esquema que habíamos visto es el esquema que habíamos llamado de cuatro bases, que es el que usa básicamente las arquitecturas basadas en Intel, donde la diferencia es que había bases separados para la memoria y para la entrada-salida. Simplemente acá lo vamos a agregar como que el BAS de entrada-salida es exclusivo de la entrada-salida. Y ahí van tanto direcciones de entrada-salida como algunas otras líneas. El BAS de control, que puede o no tener algunas líneas de entrada-salida, acá aún las dibujé, y los otros bases que se consideran como virtualmente separados gracias al BAS de entrada-salida, que hace la diferencia entre cuando algo va al BAS de memoria o algo va al BAS de entrada-salida. ¿Se acuerdan que yo le dije que esos bases se manejaban en forma virtual, es decir, que no es como si fueran bases separados, sino que son los mismos bases? Pero se conoce como sistema de cuatro bases. Después habíamos empezado a estudiar cómo era la estructura de una instrucción. Habíamos visto que las instrucciones podían ser instrucciones de cuatro campos, instrucciones de tres campos, de dos campos, de un campo y de ningún campo. O sea, solo código de operación. Y habíamos visto que era lo que se agregaba en cada caso. Por ejemplo, al pasar de acá a acá, tenía que agregar un contador de programa. De acá a acá, como el resultado destruya uno de los dos operandos, va a tener que haber dentro de la CPU que ejecuta esta instrucción un registro temporal para mantener el resultado o uno de los operandos y que se pueda terminar la operación. En el caso de un operando, habíamos dicho que el otro operando estaba implícito dentro de la CPU y que se llamaba acumulador. Y en el caso de ningún campo de operando, habíamos dicho que los operandos estaban implícitos dentro del código de operación. El otro tema que habíamos visto era cómo se hacía o cuáles eran las formas en las cuales se guardaban palabras, que puede ser una instrucción completa o puede ser otra cosa, dentro de una memoria que estaba organizada con palabras más chicas. Y habíamos visto que se guardaban en posiciones consecutivas. La posición X, la X más 1, la X más 2 y la X más 3. Y que había dos formas de considerar eso. La forma que usaba el sistema hecho por Motorola, donde en la dirección primera o de valor más bajo, X, X más 1, X más 2, X más 3, X la más baja, está el bit más significativo y en la más alta está el bit menos significativo. En cambio, en la de Intel es exactamente al revés. La posición X es la posición más alta y ahí está el bit menos significativo. Y en la posición más baja está el bit más significativo. O sea que de arriba hacia abajo quedan exactamente al revés. Y esto salga a tener mucho cuidado al interpretar una información que está generada en un sistema y que debe ser usado en otro sistema. Y pasa mucho con los archivos de audio. O pasaba mucho. Bien, después de esto empezamos a ver lo que eran las memorias. Sobre esto voy a venir después. Empezamos a ver lo que eran las memorias. En ese caso, lo que habíamos visto es que una memoria era un dispositivo que almacena bits. Habíamos visto cómo estaba organizada una memoria. Estaba organizada en posiciones y estaba organizada en palabra, o sea, la cantidad de bits que se leían simultáneamente. A cada una de estas posiciones se accedía con un número que se genera con una palabra binaria. Por eso habíamos llegado acá a que el VAS de direcciones de una memoria, la cantidad de bits del VAS de direcciones de una memoria, determina cuántas direcciones tiene esa memoria, siendo 2 elevado al número de bits la cantidad de direcciones que tiene esa memoria. Es decir, para acceder a una memoria que tiene 16 posiciones, necesitamos un VAS de direcciones de 4 bits. Y así habíamos visto también entonces que una memoria tenía una capacidad, una organización, por la forma como estaban organizados los bits dentro de la memoria, y habíamos definido un parámetro dinámico que era el tiempo de acceso. Tiempo de acceso, el tiempo de recuperación, y la suma de ambas, el tiempo de ciclo, que es lo que me va a dar el periodo de croc con el cual yo puedo acceder a esa memoria. Bien. Posteriormente a esto empezamos a clasificar las memorias. Hasta acá, esto es lo que habíamos llegado. Habíamos clasificado las memorias de acuerdo al soporte, o sea, dónde, en cómo se almacenaban. Habíamos hablado de las memorias de acuerdo, más que su durabilidad, como yo dije ayer, esto tendría que llamarse perdurabilidad o duración, ¿correcto? Perdurabilidad. O sea, si son volátiles o son perennes. De acuerdo a su acceso o tiempo de acceso, un tiempo de acceso constante era la memoria que llamábamos de acceso aleatorio, un tiempo de acceso variable podían tener las memorias que llamábamos secuenciales. Acá me faltó una memoria que la voy a agregar ahora ya que estoy haciendo un repaso. Hay algunas memorias que tienen un acceso distinto que son las memorias CAM, que son las memorias accesibles por contenido. que son las memorias que son las memorias accesibles por contenido que son memorias que trabajan de distinta manera comunes a las memorias comunes a las memorias de acceso tanto sea aleatorio como de acceso secuencial. Una memoria de acceso por contenido es una memoria donde en vez de darle la dirección donde está la información, se le da la información y la memoria contesta con lo que haya grabado para esa información. O sea, no es la dirección sino es un dato que se ingresa a la memoria y devuelve supongamos el contenido de ese dato. ¿Para qué se usan? Por ejemplo, cuando hay que rotear una información a algún lado, yo lo que sé es a dónde quiero llegar. Entonces, yo a la memoria le doy la información por ejemplo de a dónde quiero llegar y la memoria me contesta cuál es el recorrido. O sea, el concepto es completamente distinto al otro porque en una memoria tanto de acceso aleatorio como de acceso secuencial yo lo que le doy es el lugar donde está almacenada la información que es sinónimo del nombre de la variable y la memoria me contesta con el contenido o sea, con el valor de esa variable o el contenido de esa posición de memoria. En cambio, en la memoria accesible por contenido CAM Contents Addressable Memory esa memoria lo que se le da es un valor la memoria tiene un hardware que busca ese valor dentro de la memoria y devuelve la dirección. Correcto, se usa para establecer rutas y ese tipo de cosas. Es una memoria que digamos que se usa bastante, ¿no? Pero conceptualmente es distinta a las memorias que habíamos visto hasta acá. Posteriormente a eso empezamos a ver las memorias de acuerdo a cómo se utilizaban, si eran de lectura-escritura o si eran de solo lectura. y ahí aclaré que las de lectura-escritura son memorias que se pueden leer y se pueden escribir. Pero la diferencia básicamente era que en una memoria de lectura-escritura el tiempo de acceso de lectura es prácticamente igual que el tiempo de acceso en escritura. En cambio, en las memorias de solo lectura, esos tiempos difieren mucho. O sea, la lectura generalmente tiene un tiempo de acceso y la escritura tiene un tiempo de acceso mayor, bastante mayor. Habíamos visto los distintos tipos de memoria de solo lectura, donde la primera, ROM o ROM de máscara, se llama a veces, porque los circuitos semiconductores se fabrica una máscara para fabricarlo. Entonces, los datos están en esa máscara en el momento de fabricación. Y habíamos visto todos los otros tipos terminando en la memoria flash. Es evidente que no existen las memorias de solo escritura. para qué voy a escribir algo si después nadie lo va a leer. O sea, ¿puede existir? Sí. ¿Tiene sentido? Ningún sentido. Bien, hasta acá creo que no hay preguntas adicionales, ¿no? Y si hay, estoy viendo yo ahora, estoy mirando el chat y estoy escuchando por si hay alguna pregunta adicional de esto que habíamos visto en la clase pasada. Pausa. y parecería que no hay preguntas. Bien, si no hay preguntas nos quedamos acá. Vamos a ver otras clasificaciones de memoria, otros tipos de memoria que pueden estar compuestos dentro de esto. Por ejemplo, por ejemplo, normalmente las memorias de lectura y escritura son memorias volátiles. Normalmente. ¿Existen las que no son volátiles? Sí existen y por ahí en algún momento las voy a ver. Las memorias que no son volátiles y todas las memorias de solo lectura tienen que ser perennes o no volátiles, porque si no, no tiene sentido. Si yo tengo una memoria que es de solo lectura y cuando la desenchufo es volátil, o sea, se borra y no me sirve para nada. Para nada me sirvió esa memoria. Entonces, generalmente acá sí hay una atadura, ¿correcto? De la memoria de solo lectura que son memorias perennes o memorias no volátiles. En el resto no está muy claro qué ataduras puede haber o qué no, y se pueden dar muchos otros casos. en el tema de la perdulabilidad se puede hacer otra división que también tiene que ver con la no sé si dice persistencia de la información porque no es persistencia de la información pero hay memorias que cuando se las lee o sea cuando se las lee se destruye la información o sea se borra el contenido y hay memorias que cuando se las lee no se destruye la información y eso es cierto y claro que es cierto por ejemplo las primeras memorias que hubo de que eran anillos de ferrite que se imantaban en un sentido o en otro para poder leerlo para poder leer una pieza que está magnetizada yo tengo que generar un pulso eléctrico porque tengo que generar una transición entonces al generar la transición esa yo leía el estado pero simultáneamente esa memoria se destruía la información entonces ese tipo de memorias después de leerlas hay que escribirla porque porque al leerla se destruye la información hay un tipo de memoria que está hoy en digamos hoy no se usa tanto que es una memoria que se conoce como memoria ferroeléctrica que es una memoria que tiene este tipo de inconvenientes llamémosle te dicen que son memorias o dicen que son memorias de lectura escritura pero resulta que cada vez que la leemos la tenemos que escribir nuevamente entonces es una memoria donde se da la particularidad que la lectura es más lenta que la escritura porque escribir se escribe una vez en cambio cuando se lee hay que volver a escribirla para que la información no se pierda ese es un detalle son memorias que no se usan se llegaron a usar mucho en algún momento pero hoy día no se usa sin entrar en las clasificaciones otro parámetro que hay que tener en cuenta es que hay algunos tipos de memoria que se desgastan cuando se las escribe o sea que tienen una cantidad de ciclos de escritura hasta que no sirven más un caso de esos que probablemente ustedes no lo sepan son las memorias que vienen en los pendrive USB la mayor parte de las memorias que vienen de los pendrives que son memoria de tipo flash o parecido a tipo flash al igual que todas las memorias rompes son regrabables no se pueden grabar y borrar infinita cantidad de veces tienen un número limitado de veces de grabación quiere decir que si uno las graba muchas veces hay un momento en que la memoria deja de funcionar que es lo que pasa con la mayoría de los pendrives sobre todo si uno tiene documentos y los edita o los abre siempre desde el pendrive los programas generan backups que se van actualizando a corto plazo o sea que están permanentemente escribiendo en el pendrive y a la larga se terminan se terminan estropeando esos pendrives y no sirven más esto lo comento justamente por el tema de los pendrives ¿no es cierto? por ese tema bien según la tecnología la tecnología de los materiales semiconductores con los cuales está hecha la memoria la memoria se puede hacer con los flip-flops o con lo que sea con transistores bipolares o con transistores unipolares las tecnologías unipolares pueden ser enemos pemos o mos complementarios cualquiera de ellas en general en general la gran diferencia que hay en nuestras estas dos tecnologías es que el transistor bipolar generalmente se pueden hacer memorias con un tiempo de acceso menor y las unipolares la ventaja que tienen en general es que el consumo potencia es menor o sea estas son las ventajas que hay correcto o sea la bipolar tiene un tiempo de acceso menor y las unipolares tienen un consumo menor el hecho de que tengan un consumo menor significa que se pueden hacer más chicas ¿por qué? porque el consumo de potencia en cualquier dispositivo electrónico ustedes sabrán que los dispositivos electrónicos tienen un rendimiento muy bajo entonces el consumo de potencia generalmente prácticamente todo se tiene que disipar en calor para poder transferir calor de dentro de un semiconductor hacia afuera la transferencia es función del área y del delta T o sea la diferencia de temperatura entre los medios básicamente es eso después va a haber otro factor que va a ser el enfriamiento forzado etc pero básicamente la cantidad de calor que puede salir de un dispositivo depende de su superficie y de la del gradiente de temperatura temperatura interna menos temperatura interna la temperatura nosotros la tenemos fija ¿por qué? porque por un lado tenemos la temperatura ambiente y por otro lado tenemos una temperatura en la cual el semiconductor se destruye entonces no tenemos no podemos cambiar eso ya generalmente trabajan bastante calientes para poder trabajar es decir el hecho de que trabajen muy caliente no quiere decir que es malo sino que está ajustado al máximo ese sistema para que trabajen en el borde de no quemarse entonces si yo tengo un consumo menor yo puedo también hacer una superficie de intercambio de calor menor por lo cual puedo hacer la memoria más chica ¿está bien? entonces esto es importante aparte aparte hay otro otra cosa yo hay muchos parámetros en una computadora que yo tengo que guardar que tienen que ver con los lo que tenga interconectado la computadora en sí por ejemplo qué tipo de placa de video qué capacidad de memoria qué procesador etcétera todo ese tipo de datos tiene que quedar almacenado y tiene que ser una memoria no volátil para ser no volátil habría que poner una memoria de solo lectura como un E cuadrado ROM que se pueden grabar en el mismo en el mismo dispositivo aunque sea con más tiempo pero eso puede traer problemas de desgaste que se estropeen u otros otros problemas problemas de costo además entonces lo que normalmente se hace es se usa una memoria de tecnología unipolar y dentro de unipolar de tecnología dentro de la unipolar de tecnología más complementaria que tienen un consumo muy bajo y se le agrega una pila con algún diodo para que para transformar esa memoria que originalmente es volátil en no volátil es decir no es que la memoria sea no volátil la pila la transformó en no volátil por otro lado en las computadoras dentro de este mismo chip obviamente no es la memoria es otro otro dispositivo que está acá adentro se usa para como reloj para mantener la hora no el reloj de la computadora sino el reloj de la hora esta memoria normalmente en la jerga se la llama mal pero garrafalmente mal todos saben como la llaman en la jerga esta memoria la memoria que tiene la pila nadie sabe opa nadie sabe que es la primera vez que me pasa bueno ustedes oyeron hablar en una máquina de esto ¿qué es eso? ¿tiene idea que es? bueno no así Ariel la dijo bien dije que no por costumbre porque generalmente me lo dicen mal toda computadora sobre todo antes esto lo agrego antes de terminar lo poco que falta de memoria pero bueno tiene mucho que ver toda computadora puede tener distintos dispositivos o distintos módulos de entrada salida puede haber un display puede haber otro display distinto puede haber un disco de un tipo puede haber un disco de tipo distinto muchísimas cosas pero la placa principal es la misma de la computadora aparte todo lo que se usa hoy lo que se llama el sistema operativo el sistema operativo de disco básicamente el viejo disk operating system que hoy el windows es un sistema operativo de disco lo que hacen es cuando la máquina arranca lo que tiene que ejecutar el procesador está en el disco pero tiene que haber alguien que le indique al procesador que tiene que leer el disco o todo digamos ejecutar todos los procesos de leer el disco y ejecutar lo que está ahí bueno hay una memoria de solo lectura en las máquinas que es la memoria BIOS donde BIOS viene por basic input output system esa memoria que es propietaria de cada máquina de ese tipo exacto es donde están todas las cosas que tienen que hacer para manejar la entrada salida llámese display llámese teclado llámese disco rígido todo lo que tiene esa computadora acá está escrito están las instrucciones de cómo se maneja y los parámetros porque puede ser que la placa de display sea una pero venga con más memoria o menos memoria entonces todos esos parámetros están guardados acá ¿por qué? porque la forma de manejarlo va a ser la misma pero si yo mañana a mi máquina le agrego un módulo de memoria no tengo que cambiar un módulo de memoria de lectura escritura me refiero no tengo que cambiar esto simplemente se actualiza el dato acá y la máquina sigue funcionando correcto esta es la idea básica y lo que quise decir de este tema que generalmente me lo preguntan pero veo que hoy no o sea que la cosa cambió un poco bueno bueno me quedan dos cosas de la de la memoria básicamente ¿cómo se almacena la información? ¿cómo se almacena la información? y lo único que vimos nosotros hasta ahora es un payflop es obvio que las memorias de solo lectura habíamos visto que la memoria de máscara era un cable acá ahí no no juega eso estamos hablando de las memorias de lectura escritura o sea se puede almacenar en un free flop si está almacenada en un free flop si está almacenada en un free flop eso quiere decir que la información que hay en ese free flop va a estar ahí hasta tanto se la cambie por otra o se corte la alimentación por eso se dice que esta memoria que almacena en un free flop es una memoria estática o sea aunque yo no la lea la información queda siempre ahí ahora bien veamos algo lo tengo antes esperen un poquito que ahora aquí estamos supongamos que tenemos un free flop hecho con transistores vos complementarios esta es la forma más simple que existe de hacer un free flop con transistores fíjense que hay realimentaciones cruzadas para que tengan idea no quiero que analicen el circuito acá hay una realimentación cruzada del gate del 1 y acá hay otra realimentación cruzada estos son los dos que hacen de interfase a la línea etc pero lo que yo quiero hacer acá que acá tengo 6 transistores por bit ahora se imagina la cantidad y acá falta toda la parte de la decodificación de las direcciones etc la cantidad de transistores que hay que tener para un gigabyte son 8 mil millones por 6 o sea serían 48 mil millones de transistores en un gigabyte no caben ni adentro de todo el gabinete de la computadora probablemente entonces hay que buscar otra forma de almacenar la información el flip-flop no es la única alternativa existen otras alternativas por ejemplo por ejemplo supongamos supongamos que yo tengo un elemento que creo que todos ustedes saben de qué se trata supónganse que acá yo aplico una tensión B ¿qué va a pasar con el capacitor? va a almacenar una carga U ¿correcto? yo ahora quito esta tensión y leo y leo ahora el capacitor y yo voy a leer si está B o si no está B o sea yo acá o lo cargo o lo tengo totalmente descargado entonces si yo lo cargué acá voy a tener la tensión B y si yo no lo cargué acá no voy a tener la tensión B y esto es bastante más más práctico en cuanto a tamaño ¿por qué? y porque yo en vez de tener 6 free flow por bit estoy teniendo hasta ahora más el control un capacitor por bit ¿cuál sería el inconveniente de esto? ningún inconveniente obvio se va a descargar claro supongamos que se descarga se descarga se pierde o sea yo no lo puedo poner eternamente eternamente como un flip-flop un flip-flop en teoría mientras yo no le corte la alimentación el flip-flop se queda para siempre con esa tensión o lo que había almacenado en cambio si yo lo guardo en un capacitor si yo lo guardo en un capacitor el capacitor se me va a descargar ¿y cómo hago yo para que no pase eso? no la capacidad no la pierde Julián no eso no es problema ahora vas a ver que la capacidad no la va a perder ni por asomo cuando cuando veas de qué orden es la capacidad que se usa es imposible no porque el tema es que yo le estoy cuando yo acá le doy tensión a esto yo le doy tensión yo le doy tensión para cargarlo supongamos que esa tensión puede ser un 1 puede ser un 0 o sea yo tengo acá un switch donde aplico el dato que viene acá entonces el tick carga tensión y después el switch se abre y queda cargado hasta que yo lo vaya a leer entonces el problema es que si yo lo voy a leer pasado el tiempo en el cual se descargó voy a leer cualquier cosa o no solo se va a descargar también se puede cargar por las tensiones inducidas de lo que están alrededor claro con una capacidad muy grande se puede hacer pero yo quiero hacer que sea más chico si yo quiero poner un faradio y sí seguro pero tampoco va a estar tiempo infinito como está el free flop teóricamente yo siempre hago una analogía acá que es la siguiente yo tengo acá una mesa que es lo que hago siempre y divido en zonas una zona por bit entonces yo acá lo que hago es deposito en cada una de esas zonas en la que tenga un 1 deposito una gota de agua y en la que tenga un 0 la dejo seca si yo lo dejo mucho tiempo esta gota me puede mojar este de acá los que están secos y la gota se puede secar o porque se pasó al otro lado estas son fugas estas son las fugas eléctricas pero yo determino yo determino que con la humedad ambiente que tenemos acá y con las condiciones del contorno que yo tengo acá el tiempo que tarda una gota en en esfumarse o en ya después no saber qué era lo que pasa es por ejemplo supongamos de un minuto yo digo hasta un minuto yo puedo saber después de un minuto ya no lo sé entonces ¿qué hago? decido que aunque no vaya a leer esto cada pongámosle 30 segundos yo vengo a ver esto y refuerzo la gota y seco el otro refuerzo este refuerzo este seco este refuerzo este y seco esto y eso lo repito cada 30 segundos aunque no tenga que acceder a los datos entonces ¿qué voy a lograr? que los datos me duren todo el tiempo que quiera entonces yo eliminé una cantidad de transistores pero tuve que agregar un circuito para refrescar la información o sea tengo que estar permanentemente accediendo a esa memoria por eso esta memoria se llama dinámica y hay que hacer un refresco de la información a un intervalo de tiempo preestablecido que generalmente se mide en el orden de los milisegundos o menos para que tengan una idea de cuál es el tiempo entonces hay un circuito que mira la carga del capacitor y la restablece o lo descarga según haya sido un 1-0 hasta tanto no pase el umbral una vez que pasó el umbral sonamos ¿y cómo se hace eso? y bueno veamos cómo se hace eso eso se hace este era el circuito de un free flow este es el circuito de básico en general se hace con dos transistores pero veamos este es el circuito de entrada por el cual cuando la dirección habilita este transistor el 1 que estaba acá carga el capacitor después se refresca pero en esta misma línea si yo habilito yo puedo leer la tensión ahora y lo puedo refrescar para que tengan idea este capacitor es la juntura del transistor la juntura gate source del transistor es este capacitor el circuito obviamente es más complicado que esto pero estamos reemplazando seis transistores por uno ¿está bien? entonces ese es el caso de la memoria dinámica que el almacenamiento se hace en un capacitor en lugar de en un free flow desventaja y hay que refrescarla y bueno pero la hago mucho más chica y por lo tanto mucho más barata además entonces es algo que se usa mucho el tema que aparece acá es cómo se accede a esa memoria pero no voy a no voy a entrar mucho muy en detalle con esa memoria sino voy a dar detalles generales un poco después entonces la gran diferencia que hay entre la memoria estática y la dinámica es que la estática almacena en un free flow y la dinámica almacena en un capacitor y requiere refresco mientras que la estática no cada día queremos que una computadora trabaje más rápido y que maneje más cantidad de información esto requiere requeriría que cada día tenemos que hacer memoria más grande o sea de más almacenamiento y de menor tiempo de acceso ahora esto va a llevar a que las memorias sean caras y la ingeniería requiere de que los productos que se hagan sean productos no digo baratos pero una de las condiciones que hay es tratar de hacer un producto que cumpla con los requisitos y que cueste lo menos posible esa es la idea bien entonces acá viene para qué una memoria mayor y más rápida si la computadora no está usando toda la memoria al mismo tiempo yo podría inventar alguna forma de manejarme con esto y hay una forma que queda clara y que es la siguiente que ya algo habíamos visto que cuando estábamos viendo las instrucciones y los campos de las instrucciones dijimos que en algún momento que agregábamos un acumulador para que la información no tuviese que entrar y salir o sea guardarla en la memoria volver a entrarla dentro de la CPU quiere decir que si yo agrego más registros de almacenamiento dentro de la CPU va a ser más rápido claro pero eso me va a llevar a una CPU más grande más cara está claro entonces lo más rápido que yo tengo en una CPU en cuanto a tiempo de acceso son los registros internos o sea los registros internos si yo hago acá una una pirámide que es lo que voy a hacer ahora aunque yo voy a dibujar un triángulo yo tengo acá arriba los registros que están dentro de la CPU pero no puedo poner muchos por eso lo dibujé arriba y además de que no puedo poner muchos me va a costar el bit me va a salir más caro por otro lado por otro lado yo tengo que almacenar mucha información cada día necesitamos más y necesitamos que el costo sea lo más barato entonces necesito mucha información eso lo voy a guardar probablemente en un disco que no está conectado al bus de la computadora porque cuando yo vi la memoria le dije que la memoria tenía líneas de dirección líneas de datos y el disco no lo tiene eso o sea el disco es como que está conectado a la computadora a través de una entrada salida se pueden entrar datos y sacar datos a la computadora pero no se puede operar directamente con los datos hay que hacer una copia del dato del disco a la memoria ahí se usa y después se vuelve a guardar en la memoria y así sucesivamente esa memoria se conoce como memoria secundaria y por qué no hago todo en los registros y por qué en ese caso sería mucho más caro porque el costo por bit de esta memoria de algo que yo no voy a usar no voy a tener todos los programas que yo uso cargados adentro de la CPU porque si no sería ridículo eso entonces existe una memoria externa el disco lo considero externo aunque no sea movible se pueden dividir en dos en los que son fijos y en los que son extraíbles pero básicamente se manejan de la misma manera entonces yo lo voy a dejar en uno solo y es la memoria secundaria existe otra memoria que es la memoria que está conectada a los bases que es la memoria principal que son los chips ellos que vimos que puede ser con alguno o cualquiera dentro de las clasificaciones que vimos ahora el tema es que la CPU que está acá arriba manejando todo tiene que manejar esta memoria principal y esta memoria principal tiene que ser muy rápida ahora ustedes deben haber escrito alguna vez algún programa aunque sea en MATLAB supongo ¿sí o no? bien ustedes habrán visto que aunque con lo que hacen en MATLAB que si acceden a una variable una variable es una posición de memoria ¿correcto? si acceden a una variable o sea acá acceder a una variable es acceder a una dirección de memoria de esta memoria principal es probable muy probable que se la vuelva a acceder de nuevo en un lapso muy corto generalmente uno usa esa variable y la vuelve a usar 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 prácticamente se establece que hay un 90% de probabilidades que en las próximas instrucciones se pueda volver a usar la misma variable aparte otra cosa que ustedes hacen que sería no en el caso de la variable sino en el caso de las instrucciones muchas veces las instrucciones se repiten en loops en lazos entonces también es muy probable entonces que si se accede a una posición de memoria hay un 90% de probabilidades de accederla nuevamente en el corto plazo aparte hay otra cosa que también es bastante común que yo accedo a una instrucción y la próxima instrucción va a ser la que sigue va a ser el que está en la posición de al lado quiere decir que acá hay una causalidad temporal y una causalidad espacial o sea que si yo accedo a una dirección seguramente en poco tiempo voy a acceder a la dirección que sigue o voy a volver a acceder a la misma entonces si yo tengo acá mis 16 gigas de programa de memoria de la computadora es muy probable que en un programa esté trabajando acá esté trabajando acá esté trabajando acá esté trabajando en distintas zonas y no en el resto porque por el resto hay otras cosas otros programas otras cosas o sea que en realidad lo que se está usando en el momento en el momento es una cantidad muy pequeña de esta memoria que puede variar ahora es esta dentro de un rato puede ser esta otra pero en el corto plazo va a usar siempre las mismas y la va a volver a hacer a usar etcétera 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 lo que se hace es lo siguiente acá en el medio entre la memoria principal y la CPU lo registro de la CPU se inserta una memoria más chica lo importante no es que sea más chica lo importante que sea más rápida con lo cual es muchísimo más cara pero con un circuito interno que hace que se mantengan en esa memoria que se agrega acá una copia de esto que es lo que se está usando se mantiene una copia y se entrega cuando la CPU pide un valor de dirección si está en esta memoria le entregan ese valor a la CPU mucho más rápido en el caso que se pida otra bueno hay todo un algoritmo que reemplaza lo que había en este pedacito de la memoria que voy a aclarar ahora con otro valor esta memoria que está acá se llama memoria caché o sea la memoria caché es una memoria más rápida que la memoria principal y para conservar el costo se hace más chica no es que necesariamente tenga que ser más chica no es más chica por el costo lo importante de la memoria caché es que es mucho más rápida aparte aparte físicamente si yo la pongo físicamente más cerca de la CPU físicamente o sea que los cables que conectan esta memoria caché con la CPU y esta es la memoria caché cuanto más cortos sean estos cables yo puedo trabajar con frecuencias mayores y voy a tener menor probabilidad de interferencia entonces normalmente esta memoria caché o al menos una parte se coloca dentro del mismo chip de la CPU está ubicada físicamente físicamente no es que forme parte de la CPU sino forma parte del chip de la CPU y hay generalmente hay más de una memoria hay caché de la memoria caché caché L1 caché L2 y puede haber más L es el level el número más bajo implica que la memoria está más cerca de la CPU entonces creo que está entendido cómo está ahora voy a explicar cómo funciona rápidamente cómo funciona el algoritmo de esta memoria y en qué cosas aprovecha ¿se entendió esta estructura? en esta estructura obviamente para acá arriba es más caro por bit y además hacia arriba además de ser más caro es más rápido eso fue la forma como la construimos por lo tanto al ser más más caro la capacidad de almacenamiento se hace más chica acá abajo como es más barata por bit la capacidad de almacenamiento se hace más grande a medida que yo achico el tamaño de la memoria caché la computadora se hace un poquito más lenta pero la curva de mejora en la prestación con el aumento de la caché es una curva de este tipo que tiende a uniformarse entonces se busca un punto de equilibrio entre el costo y la performance es decir que voy a obtener quizá con este tamaño de memoria caché voy a tener un 15% menos de lo que tendría si tuviese una memoria caché 20 veces más grande y que por lo tanto me costaría 20 veces más entonces se hace un límite una solución de compromiso entre el tamaño de la memoria caché y lo que va a costar la computadora esa es la idea esto en los microcontroladores o en los controladores chicos en los DSP no se usa porque el tamaño de la memoria principal es tan chica que se puede hacer toda con una velocidad lo suficientemente rápida como para trabajar esto existe en las computadoras grandes podría existir en un microprocesador más chico sí podría existir pero generalmente no se fabrican con esta con esta estructura con esta especificación si se entendió hasta acá les explico cuál es el proceso de la lógica de funcionamiento de la memoria caché hoy hay poco micrófono estoy muy solo Elio una consulta cuando uno trabaja con un disco externo y por ejemplo no sé estás tomando librerías desde ese disco externo bibliotecas bibliotecas perdón ese disco externo pasaría a ser como una memoria principal No el disco externo es memoria secundaria ahora cuando terminemos de ver todo la estructura que vimos no vimos todavía bien ni cómo funciona la CPU y cómo funciona la entrada salida hay que verlas en un orden el tema es el siguiente el disco el disco rígido cualquiera sea el disco rígido CD-ROM USB externo etc son unidades de almacenamiento que están conectadas como un periférico como algo externo y por lo tanto están conectados a una unidad de entrada salida entonces lo que hace el sistema operativo de la máquina generalmente o el software que estemos usando etc lo que hace es lo siguiente si entes el disco rígido a través de la interfaz del disco rígido y a través de los bases de la computadora etc pasando por la CPU desde ya generalmente guarda en la memoria principal de la computadora que es lo que vos conoces como memoria RAM de tu computadora guarda una parte del contenido acá del disco rígido que después en algún momento como está organizado lo guarda en una zona de esta memoria y después todo lo que tenga que hacer con esto que bajó que puede ser instrucciones un programa una secuencia de instrucciones o pueden ser datos ejecuta esto que está acá en la memoria del disco se olvidó si hizo alguna modificación lo que va a hacer después va a agarrar y lo va a grabar en el disco como algo nuevo pero todo lo que hace la CPU lo hace sobre la memoria principal ¿está claro? todo cuando vos pones un pendrive hace lo mismo lo copia en la memoria principal y una vez que está hecho lo graba de nuevo en el pendrive lo que pasa que no te olvides una cosa que los software vos estás trabajando acá editando un archivo de texto que está acá pero el software de Microsoft lo que hace dice este que está escribiendo es un tarado entonces lo que voy a hacer voy a hacer un backup y copia en el disco el backup o sea hace esto y lo trae de vuelta acá después dentro de un rato hace esto y lo vuelve a escribir de nuevo acá entonces si vos estás operando desde esto y no es un disco rígido es un pendrive esto va a escribir y va a volver a escribir y va a volver a escribir en un pendrive sin que vos te enteres porque es el backup ese archivo que si vos lo ves empieza con el signo pesos generalmente entonces eso es lo que te destruye el almacenamiento del USB no del disco magnético porque el disco magnético tiene una cantidad de operaciones muchísimo más pero muchísimo más grande que un pendrive un pendrive uno la tiene bastante más limitadas ¿quedó? bárbaro muchas gracias la velocidad que se gana con el disco sólido es que el disco sólido son memorias son memorias memoria flash generalmente con una interfase adentro que no engaña al sistema y le dicen que es un disco no es una memoria física simplemente es eso entonces la memoria como no tiene que girar el disco tiene un acceso cuasi secuencial es una parte de la teoría y una parte secuencial se puede considerar pero el disco es muy lento en su acceso porque es electromecánico el acceso en cambio el semiconductor es mucho más rápido entonces la memoria de estado sólido también es secundaria y para la computadora es como si fuese un disco o sea que si es un disco de estado sólido no una memoria es secundaria memoria de estado sólido son todas las memorias estas que vimos acá y la memoria principal es una memoria de estado sólido o sea es un un semiconductor ¿correcto? creo que si lo que te equivocaste ¿por qué Silo Martínez 2? no sé es una te referís al disco de estado sólido y no a la memoria de estado sólido creo bien perfecto estos son todos datos que como muchos de ellos no lo van a volver a ver y son cosas interesantes por eso trato de de irme un poco más y de expresar estos temas porque estos temas después no lo van a ver prácticamente prácticamente en ningún lado le dije le iba a explicar cómo trabaja una memoria caché memoria caché más una lógica que hace de controlador acá está la CPU con todos sus bases o sea acá voy a poner mezclar en uno solo el base de datos y el base de direcciones son todos los bases acá en el medio intercepta eso la memoria caché y acá hay un duplicado pongámoslo así de los bases y acá tengo la memoria principal entonces acá en la memoria caché lo que hay guardado son pedacitos de esta memoria principal y la memoria caché sabe porque los tiene en un registro el controlador cuáles son esos pedacitos o sea a qué dirección de memoria corresponde lo que acá está duplicado no es toda es una parte muy chica de esta memoria principal entonces la cpu cuando pide un dato qué es lo que hace pone una dirección si esa dirección está almacenada acá y lo sabe por la tabla en un tiempo de acceso que es el de la memoria caché lo devuelve a la memoria principal todo fenómeno ahora si la cpu pide algo y eso no está en la caché hay un algoritmo hay varios algoritmos cada que depende de la memoria caché que decide bueno este bloque que está acá los datos ya no me sirven más lo voy a reemplazar entonces se conecta con la memoria principal y la dirección que había pedido a la cpu la pone en la memoria principal y de esa dirección copia todo un bloque a la memoria caché y después entrega ese bloque desde la memoria caché a la memoria principal claro ahí perdió mucho más tiempo ¿por qué? porque tuvo que copiar todo un bloque claro pero como después seguramente por la estadística va a volver a acceder a estos bloques ahí va a ganar el tiempo el tiempo que se pierde normalmente se conoce como tiempo de penalización y se usa para estimar el tiempo de acceso total pero esto es básicamente esto es básicamente el procedimiento hay otros otras cosas que contribuyen a esto y que es el siguiente las memorias principales se fabrican ahora para cuando hay caché con dos formas de acceso o sea a la memoria principal se puede acceder en forma aleatoria o se puede acceder en forma secuencial si yo accedo a la memoria en forma secuencial yo accedo a una dirección a la siguiente a la siguiente a la siguiente y no tengo que poner en cada una la dirección si yo accedo en forma aleatoria como no conozco la próxima dirección tengo que poner cada una de las direcciones a las cuales accedo si yo accedo en forma secuencial yo pongo la primera dirección y después saco lo demás entonces generalmente una memoria que tiene un tiempo de acceso aleatorio x en secuencial es probable que tenga un tiempo de acceso diez veces más rápido y como lo que se copia acá es un bloque y es un bloque secuencial esta copia se hace de manera secuencial entonces la copia se hace mucho más rápido que lo que sería el acceso de la CPU directamente a la memoria principal además con lo cual se gana un tiempo bastante importante aunque la calle sea mucho más chica de lo que uno se puede imaginar correcto esa es la utilidad de la memoria calle y en muy pocas palabras básicamente esta es la forma como trabaja estudiar cuáles son los algoritmos y cómo se hace toda esta conversión y eso me llevaría probablemente más de una clase y no creo que como nunca lo van a utilizar ustedes eso no creo que sea importante darlo pero sí si en algún momento lo tienen que usar o tienen que hacer algo con eso yo estoy a su disposición para explicárselos o para decirles de dónde lo pueden leer ¿correcto? Bien muy pocas preguntas Elio yo después después te voy a hacer una consulta pero no estoy seguro si tiene que ver con lo que vos mencionaste de Buffer pero viste que los programas vos podés configurar una ¿se escucha? ahora sí ¿ahí se escucha? ahora sí el retardo es grande ah mira que loco bueno lo que decía es que en los programas podés configurar el tamaño de Buffer no sé si es lo mismo que vos mencionaste antes de Buffer no nada que ver es otra cosa ah ok con esto no tiene nada que ver ok listo no porque como tiene que ver con el procesamiento suponía que era como el tamaño de la no 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 es otra cosa y después lo vamos a ver en el caso particular porque puede depender del caso particular de que me estés hablando bárbaro gracias bien bueno vamos a seguir vamos a ver ahora un poco más vamos a ver cómo trabaja la CPU esto básicamente lo vimos acá esto está un poco más detallado algunas cosas para poder entender de qué se trata dentro de la CPU habíamos dicho que hay un secuenciador pero veamos cómo funciona esto ¿se acuerdan que dijimos que había un contador de programa o PC que tenía la dirección de la próxima instrucción? bien ese contador de programa tengo otro dibujo que es mejor que este para eso ese contador de programa tiene la dirección de la próxima instrucción es decir el contador de programa que está acá el PC tiene la dirección de la próxima instrucción entonces ese contador de programa manda por el bus sale de la CPU y manda por el bus de direcciones la dirección donde está la próxima instrucción esa dirección entra a la memoria de acceso aleatorio a la dirección N que era el valor que había acá y por el bus de datos sale la instrucción pero básicamente lo que sale es el código de operación que sale de la memoria entra entra por el bus de datos entra a la CPU y se almacena en un registro interno que es el registro de instrucción el IR donde se almacena la instrucción obviamente esto se maneja con clocks que están manejados por la CPU normalmente entonces ya sabemos cómo viajó esa instrucción esa instrucción llegó y se almacenó acá en el registro de instrucción la que buscó de esa manera es decir la unidad de control generó fue a la memoria etcétera y lo trajo ese registro de instrucción ese valor se lo presenta a un circuito ¿cómo se lo presenta? con cable a un circuito decodificador que decodifica y manda los datos decodificados a un secuenciador que establece mediante líneas de control toda la secuencia que tiene que ejecutar que tiene que ejecutarse dentro de esa CPU para cumplir con la orden que había en este código de operación por ejemplo la unidad de control manda a la memoria para que entre un dato a la unidad aritmético-lógica que es la que hace el cálculo correcto que los trabaja como entradas y una vez que tiene el resultado los mandará de nuevo a la memoria como salida porque se lo está indicando la unidad de control quería que tuvieran una idea de qué es y cómo trabaja una instrucción sin excesivo detalle pero para que entiendan más claro que es una instrucción y que es un código de operación o sea entra a un circuito que se encarga de decodificarla y de establecer los pasos o secuencias que acá dice microórdenes que hay que ejecutar para llevar a cabo esa operación y quién ejecuta y el que ejecuta es la unidad aritmético-lógica que es esto que está acá donde acá tenemos algunos detalles más digamos que acá tenemos la unidad aritmético-lógica es esta parte el resto es parte de lo que ya vimos que ahora vamos a ver cómo es que está dentro de la CPU está bien esto que está acá es un elemento que es la unidad aritmético-lógica en la cual entran dos operandos A y B y sale un resultado y un código de condiciones o program status word PSW que son los bits que indican como vimos cuando vimos el sumador si el resultado dio cero si dio carry si dio overflow si dio negativo etcétera estos son una serie de bits que están organizados en una palabra de más cantidad de bits que es la palabra que maneja por el bus de datos esta CPU o este procesador bien ¿qué otra cosa tenemos? tenemos un program counter el contador de programa o el puntero a la instrucción ese puntero generalmente como el bus de datos generalmente tiene menos bits que el bus de direcciones ese puntero se divide en parte alta y parte baja ¿eh? para que la suma de estos dos registros dan un registro de los otros ¿por qué? porque si se tienen que acceder como dato para ver el contenido no se puede acceder todo al mismo tiempo ¿por qué? y porque el bus de direcciones por ejemplo para este ejemplo las direcciones son 16 bits y los datos son 8 entonces si yo quiero leer cuál es este valor de dirección lo tengo que leer en dos veces parte alta y parte baja esa es la idea entonces acá está el contenido de la próxima la dirección de la próxima instrucción esto sale a un bus de direcciones interno que tiene la CPU y a través de un registro que para nosotros es transparente pero que es para mantener ese dato estable un registro almacena por un momento el dato pone ese valor de dirección en el bus de direcciones bus de direcciones por el bus de datos volverá el dato que tiene que venir y también hay un registro temporario de almacenamiento de datos y hace que los datos se muevan por el camino que sea o sea si yo estoy entrando el dato tiene que venir por acá y tiene que venir a uno de los dos operando que viene a uno o a otro y lo establece el secuenciador con estas líneas estas líneas cambian los multiplexores que hay acá y mandan el primer dato acá después lee el segundo dato y ahora el segundo dato viene por acá y después viene el tercer dato y el tercer dato va a salir y se va a guardar en otro lado estos son los caminos que siguen es decir para resumir un poco dentro de la CPU ¿qué tengo? tengo el secuenciado digamos esto corresponde a la unidad de control unidad de control ¿qué tiene la unidad de control? tiene un registro de instrucción un decodificador un secuenciador puede haber algo más sí esto tiene la unidad de control acá tengo la unidad que hace los cálculos que en algunos casos la llaman unidad operacional a mí no me gusta a mí me gusta llamar la unidad aritmético-lógica ALU Aritmético-Logic-Unit que ¿qué tiene? tiene este que es la unidad aritmético-lógica propiamente dicha PPD propiamente dicha y tiene puede tener registros acumuladores más de uno o uno o ninguno si no tiene ninguno estos registros son registros temporarios tiene un registro de estados que se conoce normalmente como Program Status World o Code Condition Register cualquiera de los dos nombres es el mismo está bien que son las banderas o los flags estos que están acá esto es lo que contiene la unidad aritmético-lógica y que es capaz obviamente de con estos dos operandos de hacer distintas operaciones y después hay una serie de registros como en este caso básicamente tenemos el contador de programa o Extraction Pointer PC o IP según sea el fabricante correcto y vamos a tener otro registro otro registro bastante importante que es el puntero de pila o Stack Pointer SP viene por en algunas arquitecturas no existe el Stack Pointer y existe una memoria Stack ahora voy a tratar de explicar de qué se trata antes de seguir con con lo que tengo de la CPU de qué se trata ese Stack Pointer bien me queda el Stack Pointer acuérdense voy a tratar de no olvidarme acá esto después se lo voy a hacer se lo voy a subir hay un significa esto lo escribí para que quede para después mejor dicho ya estaba escrito son los datos de qué significa cada bueno de lo que significa cada sigla ¿está bien? lo que significa cada una de las siglas que están acá o sea esto ya está dicho esto es algo que también lo voy a dejar que tiene que ver con con cómo trabaja la memoria caché lo expliqué con los dibujos mientras lo iba haciendo no hice uso lo tenía pero lo usé bien ¿qué me quedaría entonces? explicar qué es el Stack Pointer antes de seguir con lo que con lo que viene después y no sé bueno no sé dónde dejé mi teléfono donde estaba monitoreando una cosa pero bueno ahora lo voy a buscar bien 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 uno cuando ejecuta un que un programa es una serie de instrucciones o sea yo voy a tener guardados en mi memoria en forma secuencial las distintas instrucciones la instrucción uno la instrucción dos la instrucción tres la instrucción cuatro la instrucción cinco la instrucción seis etcétera y mi programa la va a ir ejecutando todas en orden ahora si ustedes escribieron alguna vez un programa aunque fuese en MATLAB ustedes saben que pueden hacer no sé cómo se llamará en MATLAB una subrutina o un procedimiento o una función que va se ejecuta y vuelve o sea yo acá una de estas instrucciones puede ser ejecutar tal función con tales parámetros por ejemplo entonces en ese caso después de las cinco nos siguen las seis después de las cinco viene a una instrucción que en el orden secuencial está acá por ejemplo en el orden veinte veinte veintiuno veintidós y en el veintidós hay una instrucción que dice fin de esta secuencia y qué tiene que hacer cuando llega a las cinco de las cinco llama a la veinte y cuando termina la veinte tiene que saber de dónde la llamaron para que vuelva a las seis porque si la llamaron de otro lado vuelve al otro lado ustedes no le ponen en el final de este procedimiento función como lo llamen no le ponen volvé a tal lado no simplemente si existe hay una instrucción de final y si no está implícita que tiene que volver justo uno después de donde lo llamaron ahora también dentro de esta función puedo llamar a otra función y puedo anidarla todas las veces que quiera entonces tiene que haber un mecanismo para no perderse en este camino de idas y retornos entonces lo que se implementa en una computadora es una memoria stack o sea una memoria secuencial tipo stack el stack era last in first out o sea yo llamo de acá a acá y acá en esta parte me va a decir que tenés que volver a las 6 acá si yo acá en el medio hubiese llamado a la dirección 84 y de acá viene a la 84 y hace 84 85 etc y acá dice fin en este fin tiene que volver a la que sigue después entonces acá dice guarda acá tenés que volver a la 22 y así se va haciendo la pila entonces acá encuentra retornar y dice ah tengo que retornar a la 22 listo la 22 ya está ahora en el próximo retorno vengo a la 6 y a medida que voy poniendo nuevas va creciendo la pila o va decreciendo es evidente que si yo escribo mal mi programa y yo pongo muchas llamadas y no pongo ningún retorno esta pila crece 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 hasta que se va hasta acá arriba y cuando llegó acá arriba entró se fue no sirve más no hay más no hay más lugar pongámosle como mínimo para guardar entonces eso es lo que generalmente en una computadora provoca un error de memoria que se conoce como stack overflow el stack overflow es un problema del programador y de nadie más bien esto que está acá es una memoria secuencial lifo tipo stack hay muchos microcontroladores que lo implementan de esa manera pero eso equivaldría a poner una memoria especial distinta entonces lo que se hace es de la memoria principal de la computadora de esta misma memoria una zona que se reserva en algún lugar de la computadora donde le importa por ejemplo supongamos que yo reservo desde acá hasta acá reservo x posiciones y lo uso como una pila es decir guardo acá después guardo acá después guardo acá después guardo acá claro pero como sé en qué dirección tengo que guardar y tengo que generar un registro que sea un puntero al tope a la parte de arriba de la pila que siempre esté apuntando arriba de la pila para qué para que yo sepa dónde guardar y para que yo sepa de dónde sacar entonces los procesadores en los cuales la pila se implementa dentro de la memoria principal tienen un registro interno que es el puntero de pila que se usa para poder usar una zona de la memoria principal como si fuese una memoria secuencial tipo stack esto algo me habían preguntado creo la clase pasada el tema es que en este caso en este caso particular que es el caso de las pc cuando se van por encima de lo que estaba reservado entran en zonas que están reservadas para otra cosa por ejemplo que hay instrucciones y entonces qué puede llegar a pasar y que a la instrucción la corrompan se cambia el código de operación la computadora hace cualquier otra cosa y eso genera que se vaya todo se recuelgue todo y se genere una pantalla azul o vaya a saber lo que pasa por un problema de algo mal programado es bastante normal que haya errores de este tipo bien preguntas sin preguntas no hay preguntas bueno sigo me levanté un segundo en la memoria secuencial stack no la ida no hay que guardarla lo que hay que guardar en la memoria es la dirección a la cual se tiene que volver ¿por qué? porque todos los las funciones no pero subprogramas o cuando uno va a ejecutar otra zona que acá acá las llamamos como subrutinas el llamado el llamado está acá acá hay una instrucción de llamado y dice ejecutá tal cosa lo que se tiene que guardar ni bien es decir ejecutá tal cosa ¿cómo se implementa acá el ejecutá tal cosa? para que te quede te va a quedar más claro así ¿qué significa ejecutar ejecutar una subrutina o un subprograma? si este si acá el contador el contador de programa el contador de programa es el contador de programa cuando empieza a ejecutar esta que está en la 5 tiene el valor 6 o que tiene el valor de la próxima instrucción pero resulta que este dice che tenés que ejecutar lo que está en la 20 entonces ¿qué hace? este valor 6 o sea lo que haya en el contador de programa se guarda en el stack y en el contador de programa se carga el valor 20 entonces ¿cuál va a ser la próxima instrucción? la 20 ejecuta todo y cuando se encuentra con la instrucción devolver agarra el valor que estaba en la pila arriba del todo el 6 y lo pone en el contador de programa ejecuta esta instrucción ops ¿qué pasó? ¿se corono? ¿te quedó claro? es digamos es importante esto este año me tomó un poco más de tiempo en este tema que otros años porque vi que hay mal interpretación sino de esto inclusive muchas veces la pila también se usa para pasar variables entre un programa y otro porque son lugares que se pasa la variable y después se recupera el lugar hay varias cosas para las cuales se usa después vamos a ver también otro caso en los cuales se debe usar la pila para no perder el detalle de lo que se está haciendo ¿algo más? ¿alguna otra? ¿alguna otra? le doy unos minutos ¿quieren o sigo? o si quieren ir a tomar algo y volver bien bueno ok voy a pausar la bueno prepárenme mate este y en ¿qué son? y 43 en 5 o 7 minutos 7 minutos volvemos ¿qué son? Gracias. 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 ¿Volvemos? Bueno, espero que estén… bien, pantalla compartida… Bueno, voy a arrancar la grabación de nuevo. Bueno, una cosa importante. Cuando yo, cuando habíamos visto el formato de una instrucción, habíamos visto que había un código de operación y después había uno o más campos de operandos. Ahora bien. Bueno, acá en la parte del código de operación, yo sé que tengo un binario que iba a decodificar. Pero, ¿qué tengo acá? Y depende. Puedo tener muchas cosas. ¿Por qué? Y porque, digamos, yo sé que estos operandos van a estar guardados en un lugar de la memoria. La memoria, la dirección 1025 de la memoria. Entonces, yo sé que ahí va a haber uno operando. Y yo tengo muchas formas de decirle a la CPU dónde está el operando. Una sería poner en este campo la dirección. Acá supongamos que está el número de A5. El nexa. O sea, poner acá en el campo del operando, 1025. ¿Y es la única forma? Pregunté si es la única forma. Si yo acá pongo el número, la dirección donde está este operando. No hay otra forma posible. O sí. Ejemplo. Cuando ustedes Hacen Vuelvo a MATLAB Un filtro Ustedes, ¿qué tienen? Tienen una serie de muestras De donde este valor puede ser parte de una muestra Y ustedes las van a ir accediendo varias. Pero ustedes, ¿qué le dicen? Le dicen El nombre de la tabla Que es la dirección donde empieza Y después le dirán El quinto elemento. Uno, dos, tres, cuatro, cuarto elemento O sea, le dan Esta dirección Y le dicen Que es el elemento cuatro De esta tabla Es una forma ¿Y hay más formas? Claro que hay más formas Es decir, yo puede ser que En una dirección de memoria En otra dirección de memoria Por acá abajo Yo tenga Y esta dirección de memoria Es la Tres mil setecientos cincuenta ¿Qué es? Yo acá en el campo del operando Pongo tres mil setecientos cincuenta Viene Busca acá Tres mil veinticinco Viene a la mil veinticinco Y busca el dato Entonces Hay Distintas Formas O distintos caminos De llegar al dato O de obtener La dirección de memoria Donde se encuentra el dato A eso En un microprocesador Se lo conoce Como modos de direccionamiento Y son propietarios De Cada fabricante De microprocesador De microcontrolador Vamos a tratar Voy a tratar De explicárselos En una forma General Bastante General Bastante General Vamos a verlo En forma General Entonces Lo que yo decía Es que tenemos Un código de operación Y datos La forma Como se hace referencia A los datos Es lo que se llama Modo de direccionamiento Una instrucción Puede contener datos O no puede contener datos Cuando solo Tenemos el campo Del código de operación Es una instrucción Sin datos Pero en ese caso El dato El dato El dato es implícito Está en el código de operación Se acuerdan Que lo dijimos Eso es lo que se llama Normalmente Con modo inherente O modo implícito Según sea El procesador De que se trate En el caso Que haya Campos de datos ¿Cómo se interpretan ¿Cómo se interpretan Esos datos? Es obvio Que La forma De interpretación De los datos Está dentro Del código de operación Es parte Del código de operación Si el dato Está en Dentro de la memoria Puede estar Dentro de la memoria O puede estar En un registro interno En el caso Que esté en un registro interno Se conoce Como modo registro No lo voy a Desarrollar En el caso Que esté en la memoria Se puede dar Directamente En este campo La dirección Del dato O sea La dirección De memoria Donde está el dato Que se conoce Como modo directo O se puede dar La dirección De la dirección Que es el último Ejemplo que di En ese caso Se conoce Como modo Indirecto Cuando Se da La dirección Del dato Y se da Efectivamente La dirección Donde está El dato Y se da Modo absoluto Cuando se da La dirección Que porque es Un vector Una tabla Se da La dirección De referencia De la cabeza Y el desplazamiento Se conoce Como modo relativo Generalmente Uno De estos dos valores O la dirección O la dirección De referencia O el desplazamiento Están En el campo De acá De datos Y el otro De estos dos Está en un registro Interno De la CPU Que se usa A tal efecto Estos son nombres Que toman Los distintos Fabricantes De microprocesadores Para esto El modo indirecto El dato Indirecto Puede estar Acá O puede estar Dentro De un registro Interno De la CPU Con lo cual Pasaría a ser Modo Registro Indirecto Esto Simplemente Es para Que tengan Una idea Que para Poder facilitar La forma De trabajar De una CPU Existen Distintas Formas Para poder Hacer los programas Para poder Hacer Digamos Cosas Un poco Más complicadas En el caso Bueno En el caso De los modos Relativos Hay varios Modos Relativos Pero hay uno En particular Hay uno En particular Que es Cuando En el campo Que sigue Al código De operación O sea Acá Acá Es el campo Que sigue Al código De operación Y acá Está el dato Propiamente Dicho O sea El número La cantidad No El El valor El valor De la posición De memoria La posición De memoria Donde está el dato Es la posición De memoria Que corresponde A este lugar O sea Por ejemplo Sumar Cinco Siempre Va a sumar Cinco En ese caso Se llama Modo Inmediato Y se aplica Cuando Solo Cuando hay que Se opera Con una Constante O sea Este modo Es sinónimo De constante El resto No lo voy a Explicar Ahora Esto lo Lo tenía De otra De otra Materia Que dábamos Antes En otra Universidad Entonces Aproveché El dibujo Y la clasificación Ya lo tengo Acá en la computadora Pero el resto De los modos No lo voy a Desarrollar Pero simplemente Para explicarle Que existen Muchos modos Y que hacen A que Se puedan Hacer Programas Más eficientes Para cada uno De esos Microprocesadores Para el microprocesador De que se trate Bien O sea Modo Direccionamiento Nos referimos A las formas En las cuales Se puede hacer Referencia A un dato Y básicamente Lo que podemos Decir Es que tenemos Que puede ser Absoluto O relativo O relativo Y cada una De estas dos Puede ser Directo O indirecto Es que tenemos O sea Absoluto Directo Absoluto Indirecto Relativo Directo Relativo Indirecto Inclusive Tanto el Relativo Como el Indirecto Puede ser Doblemente Relativo O doblemente Indirecto La dirección De la dirección De la dirección Depende de si está Implementado O no Pero podría Podría ser Bien Hasta acá Es como manejamos A los operantes ¿Cómo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se hace Esto normalmente? Bueno Normalmente Ya lo vi Algo La clase pasada Cuando el fabricante Genera Su set De instrucciones Asigna Mnemotécnicos Por ejemplo Para mover El dato Entre el Registro 1 Y el Registro 2 Le dice Bueno Flaco Vos tenés Que escribir Move Del registro 1 Coma Registro 2 Acá tenés Que dejar Un espacio Etcétera Etcétera O sea Él dice Vos lo tenés Que escribir En tu lenguaje De esta forma Para que yo Con mi Software Lo pueda Convertir A binario Tenga que Interpretar Lo que vos Escribiste Y convertir A binario Para que Esos software De conversión Que es el Programa Ensamblador O Assembler Lo que hace es tomar Esta entrada De texto Que yo tomo Y generar El binario Para poner En la memoria Ahora Para que La traducción Se haga bien Es muy Es muy Estricto En cuanto A los Mnemotécnicos Que uso Y a la sintaxis Que uso Es decir Él me dice Acá tenés que dejar Un espacio Yo tengo que dejar Un espacio Acá entre los dos Nombres de los registros Tenés que poner Una coma Tengo que poner Una coma No puedo poner Un punticoma Porque todo se lo interpreta Distinto ¿Correcto? Aparte Hay Lo que se llaman Instrucciones Que esta sería una Que ahora las vamos A clasificar Y después hay Otras Que son Que uno puede escribir Acá Que son directivas Al programa Assembler Para decirle Qué es lo que tiene que hacer O cómo tiene que hacerlo El programa Assembler Bien Qué instrucciones Existen Veamos Obviamente Tiene que haber Instrucciones Aritméticas Y qué instrucciones Aritméticas Puede haber Suma Que generalmente Es add Y generalmente Vamos a suponer Que sea Un Un procesador X Que no creo Que exista Registro 1 Con el registro 2 Y el resultado Queda Pongámosle En el registro 1 Restar Que generalmente Se escribe Sub Y no hay Hay más operaciones Más que suma Y resta Y hay unas cuantas Más Cuando yo quiero Sumar un número Cuyo tamaño En bits Sea más grande Del que cabe En cada registro O sea Si esta es la cantidad De bits Del registro Y yo quiero sumar Un número De 2 O 3 O n Más Es decir Dos números De esa cantidad De bits Yo cuando sume Cuando hago Esta suma De acá Tengo que tomar En cuenta Si de esta suma Me llevé Uno Si me llevé Uno Lo tengo que sumar Y si no me llevé Uno Lo tengo que sumar Cuando yo hago Esta suma Y se genera Un uno Acá Ese uno Aparece En el Se acuerdan En el PSW O en el CCR Código de condiciones Aparece Como un uno En el Lugar del bit Que se denomina Carry O acarreo Entonces Existe Una operación Que es Sumar Con acarreo O sea ¿Qué hace esto? Suma Suma Teniendo en cuenta El acarreo De la operación Anterior A esta Claro Si yo hice Otra cosa En el medio Perdí La tengo que hacer En orden Sí La tengo que hacer En orden De la misma Forma Hay una resta Es en realidad No es Generalmente Se escribe De otra manera Voy a escribirlo Como se escribe SBC ¿Y qué más hay? Hacer el complemento A la base De un número O sea Cambiarle el signo O sea Hacerlo negativo Ese número Es de un solo registro Porque lo que hace Es cambiar el registro Y hacerlo negativo Y no hay más Digamos que esta hacía R1 Igual R1 Más R2 Esta Hacía R1 Igual R1 Menos R2 Por ejemplo Esto es una Esto hacía R1 Igual R1 Más R2 Más el carri Del anterior Y esta hacía R1 Igual R1 Menos R2 Menos El carri Del anterior Y esta ¿Qué hacía? Esta hacía R1 Igual Menos R1 Complemento A la base ¿No hay más? Olvidémonos De multiplicar Dividir Etcétera Porque esas Se pueden hacer Con estas básicas Sí Tienen Pero bueno No las voy a poner acá Muchas veces Muchas veces Hay que Saber Si un número Más grande Que otro Con estas Instrucciones ¿Cómo haría Para saber Si un número Más grande Que otro O si un número Es igual A otro Podrías Restarlos Y ver Si es Claro Los puedo Restar Pero ¿Sabés Qué pasa? Hay un inconveniente Si yo Si yo lo resto Perdí Uno de los dos Números ¿Por qué? Porque al restarlo En este esquema Donde el resultado Reemplaza Un registro Yo R1 Lo perdí Entonces Entonces Existe una instrucción Que se llama Comparar En todos los micros Que saben Que hace Hace R1 Menos R2 Y el resultado No lo guarda Y entonces ¿Para qué me sirve? Resulta que Esta operación Me dice Después Si hubo Carrying Si el resultado Dio negativo Si dio cero Si hubo Overflow Y yo con eso Puedo saber Si uno era mayor Que el otro Inclusive Con signo O sin signo Puedo hacerlo Porque según Lo que yo Obviamente Si cero Si zeta Me dio uno Quiere decir Que los números Eran iguales Punto Ya está Y no los perdí Entonces Existe La operación Comparar Que es hacer La operación Y no guardar El resultado Que a uno Al principio Le parece descabellado Para que la quiera Hacer Justamente Para hacer Una comparación Que como Dijo Martínez Dos Este Es Este Es una Resta Bien Otro tipo De operaciones Que hay Son las Operaciones Lógicas Las operaciones Lógicas Como se pueden Imaginar Está la And Está la Or Está la Exor Pero Pero acá R1 Es una palabra Además de un bit Y R2 También Entonces ¿Cómo es esto De la And La Or Y Exor? Si yo Tengo dos Palabras Por ejemplo Si acá Tuviere 1 0 1 1 0 Y acá Tuviese 0 1 1 0 1 Lo que se hace Es la Bit a bit Acá daría 0 Acá daría 0 Acá daría 1 Acá daría 0 Acá daría 0 Lo mismo Lo mismo Or Y lo mismo La Exor Se hacen Bit a bit Son Todas Operaciones Booleanas Más Una Operación Que también Es Boolean Que es Hacer la Inversa Que es El Complemento Ojo Acá El Complemento Y Esto Yo me Equivoqué Fiero Cuando empecé A programar Porque el complemento No es el complemento A la base Sino que es el complemento A uno Es invertir la función El que es el complemento A la base Es el negar Me costó Pero bueno Cuando uno se equivoca Con estas cosas La primera vez Después No se equivocamos Y hay algunas más También hay operaciones De desplazamiento Y operaciones De rotación Que Las voy a ver Después Separadas Hay operaciones De Movimiento De datos Que sirven Para mover Datos Entre dos Posiciones De memoria O Entre dos Registros O Entre un Registro Y la Memoria Está bien O sea Puede haber Un move Entre un Registro Y otro Acá por ejemplo Lo que podría hacer Es R2 Lo pasa R1 Y R1 No se pierde Se pierde Algunos procesadores Tienen un Exchange Que es intercambiar Los valores De los dos Registros Algunos Procesadores Tienen La operación De cargar Al acumulador Interno Desde una Posición De memoria O de Guardar El acumulador Interno A una Posición De memoria Son todas Operaciones Que Mueven Datos Entre Distintos Módulos O entre Distintas Posiciones De memoria Mueven Datos Existen Instrucciones Que las voy a Poner Ahora Acá De Desplazamiento Y De Rotación Por ejemplo Si yo tengo Un número De X bits Y yo Desplazo Lógico A la Derecha Desplazo Lógico A la Derecha Que sería Un Logic Shift Right Podría ser Una forma De un Registro R1 Lo que Hace Es Entrar Un cero Al más Significativo Corre Todos Uno A la Derecha Y el Que se Cae De acá Para Afuera Lo Ubica En el Car Lo mismo Es Es El Desplazamiento Lógico A la Izquierda Donde Es Esto Exactamente Al revés Viene Acá Se pone Un cero Se Desplazan Todos Los bits A la Izquierda Y lo Que se Cae De acá Va A parar Al Carre Si yo Considero Esta Función Esta De acá Arriba Si yo Desplazo Un Número A la Derecha ¿Qué es lo Que estoy Haciendo Con ese Número? Dividiéndolo Por dos Además Claro Pero si el Número Es negativo No Porque si el Número Es negativo Lo transformo En positivo Claro Pero si yo Tengo Vamos a Suponer Cuatro Bits Para Reponerlo El Número Dos En Cuatro Bits Es Este Si yo Lo Desplazo A la Derecha Me queda Este Número Ahora Si yo Tengo El Número Menos Dos En Complemento A la Base Sería Este Número ¿Correcto? ¿Y Qué pasa Si yo Lo desplazo A la Derecha Si yo Lo desplazo A la Derecha Me quedaría Cero Uno 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 O sea Me quedaría El siete Lo cual Está mal ¿Por qué? Porque era Negativo Entonces ¿Qué pasa Si yo Lo que digo Es lo siguiente Cuando Cuando yo Desplazo A la Derecha Este De acá Si se va Al Carry Igual Que antes Pero El Número Que está Acá En el Bit Menos Significativo Lo Conservo O sea Esto Acá En vez de Quedar De esa Forma Hubiese Decido Que entra Un Uno Por la Izquierda Y me Hubiera Quedado Uno 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 Que es El Número Menos Uno Si yo Complemento A la Base Esto Menos Uno Entonces Existe Un Arithmetic Shift Right O sea Un Desplazamiento A la Derecha Aritmético Que lo Que hace Es esto También Existe Un Desplazamiento A la A la Izquierda Pero no Tiene Ningún Sentido No sirve Para nada Porque Es igual Que este No tiene Absolutamente Ningún Sentido Además De estas Que son Las Operaciones De Desplazamiento Están Las operaciones De rotación A la Derecha Y a la Izquierda Algunas Algunos Le ponen Rork En algunos Casos Esto Mismo Es Rork O rock Alguna Cosa Así Y la Rotación A la Izquierda Que es Roll La otra Roll También Pero no lo voy a Digamos que esto Vamos a Que cómo funcionan Esas rotaciones La rotación Funciona De la siguiente Manera Por ejemplo La que es a la Derecha A diferencia De El anterior Toma lo que había En el carry Lo pone acá Y lo que queda En el carry Lo guarda acá Y lo mismo Hace Exactamente La rotación A la izquierda Por eso Rotación A través Del carry En muchos Casos Para hacer Desplazamientos Que son Necesarios En muchas Operaciones De división Etcétera Se acuerdan Cuando Calculamos El CRC Y todo Se usan Este tipo De Rotaciones Porque las palabras Son muy largas Entonces Se encadena Una con otra Y se puede Usar Esa operación Y me queda La más importante La más importante No sé Todas son importantes Digamos que queda Una Que es bastante Importante Que es la siguiente Cuando yo Salto A un programa O una Subrutina Ya habíamos visto Y que era lo que se Hacía Básicamente Lo que se está Haciendo Es alterar La secuencia O sea Yo estaba Seguiendo La secuencia Lineal Del programa Y en determinado Momento Altero Esa secuencia Entonces Lo que me quedan Son las Que modifican La secuencia Y dentro De la que modifican La secuencia Se conocen Todas En general Como saltos ¿Por qué? Porque saltan A ejecutar A otro lugar De la memoria Estos saltos Básicamente Pueden ser De dos tipos O sea Pensemos Una cosa Yo estoy Haciendo Un programa Cualquiera Y yo quiero Determinar Si El valor Eficaz Que lo calculé Con una Fórmula En función De Los valores Puntuales De lo que había Muestreado Si el valor Eficaz Es mayor Que Un determinado Valor Y si es mayor Que un determinado Valor Por ejemplo Quiero Ejecutar Una acción Distinta A la que Si es menor Entonces Yo hago Todo el cálculo Hago la comparación La comparación Me dio Si es mayor O menor Y ahora Físicamente ¿Cómo es? O hago una cosa O hago otra cosa Y es muy simple Si acá Está mi programa Y yo venía Ejecutando Que llegué acá Acá tomo la decisión Y la decisión Va a ser Sigo por acá O Sigo por acá En otro lado O sea La decisión O el hecho De tomar Otro camino Implica Desviarse Y ir a otro Lugar de la memoria Entonces Quiere decir Que En este caso Sería un salto Pero en este caso No O sea Si la condición No me dio Sigo derecho Y si la condición Me dio Salto Entonces Ese salto Va a estar Condicionado A una Valga la redundancia A una Condición Que me fijó La comparación Entonces El salto Puede ser Incondicional O condicional Condicional Es cuando se salta O no se salta E incondicional Es cuando se salta Siempre Anda A ejecutar El Subprograma Este Que está En tal lado O la función Como habíamos dicho Antes Eso es un salto Incondicional Porque siempre Va a saltar A ese lado En cambio Acá En el condicional A veces va a saltar A veces no va a saltar En función De que Del resultado Y El resultado Particularmente De los valores Que tomaron Las banderas Del código De condiciones El conjunto Que conjunto No se Depende De la condición Depende Si se pedirá Mayor Menor Cero Etcétera Entonces Hay saltos Incondicionales Y hay saltos Condicionales Dentro De los saltos Incondicionales Solamente Los condicionales Generalmente No lo tienen Lo podrían tener Pero no lo tienen La mayoría No lo tienen Hay Saltos Sin retorno O sea El programa Llegó hasta acá Y digo Bueno Ahora Porque la forma Un programa O una subrutina El programa Tiene que tener Retorno Entonces En ese caso O tiene que volver En ese caso Son Incondicionales Con retorno En ese caso Tal como había Explicado Yo antes Lo que se guarda En este caso Es la dirección De retorno O sea La dirección De la próxima instrucción En este caso No se guarda Si yo no voy A volver No puedo Hacer un salto Con retorno O sea Que tengo que saber Cual de los dos Saltos ponga ¿Está bien? Y después Hay una instrucción Que es retorno En el caso Que se haya saltado Con retorno Que no lo voy a No la voy a poner En este En este momento O sea Básicamente Los saltos Rompen En la secuencia De la operación ¿Está bien? Eso es lo más Importante Lo más importante De todo Bien Preguntas Casi todo esto Quizá con otro orden O no Está en un PDF Que se llama Apunte de arquitectura Que está En el En la página En el En el drive ¿Está bien? O sea Van a ver Que Prácticamente Sigue todo Lo que Yo les he explicado Acá Quizá con el orden Ligeramente cambiado Porque a veces Yo lo cambio Según las preguntas Pero nada más Bueno Espero Espero Preguntas Una consulta ¿Se podría considerar Que todos los lenguajes Están basados De una u otra forma En Assembler ¿No? Porque por ejemplo Si C está basado en Assembler Y otro está basado en C Entonces Siempre van a estar basados En Assembler No No El lenguaje No está basado Ahí tenés un error De concepto El lenguaje C Es un lenguaje Digamos Vamos Voy a tratar de Ir por partes El lenguaje Assembler Es nativo De cada microprocesador O de cada CPU O sea Depende de cada CPU Y quien lo Y lo genera El fabricante Del chip Es el único Que lo puede generar Generado por el fabricante ¿Está bien? Eso es el lenguaje Assembler Ahora bien Esto hace Que cada chip Tenga Su lenguaje Su programa Traductor Que se conoce Como Ensamblador O asem Tiene el mismo nombre En inglés En castellano Lo llamaríamos Programa ensamblador Que traduce Los mnemotécnicos A El hexa Que hay que cargar En el En la memoria Ahora bien Este es un lenguaje Considerado duro Yo no lo considero duro Porque yo empecé Cuando era lo único Que existía ¿Está bien? Entonces Manejo Varios Lenguajes De varios Microproces Lenguajes Lenguajes Assembler Y tengo Cierta cintura Para cambiar De uno a otro Y entenderlo Bastante rápido Entonces Soy capaz De programar Y uno En este lenguaje Puede Hacer Programas Más compactos Que se ejecuten Más rápido Pagando el costo De Tardar Un poco Más de tiempo ¿Por qué? Porque hay que aprender Cada Microprocesador En el momento De hacerlo Y aparte Hay que aprender Por ejemplo Si hay que hacer Una potencia Y no tiene una potencia ¿Cómo se hace Para implementar Una potencia En binario Y con un Procesador Y solo con sumas? Ese es el problema Si ya lo sabes No hay ningún problema Si no lo sabes Estás en un problema Entonces Debido a ese tema Y debido a que Cada vez se necesitaban Más programas Y era muy difícil Capacitar en Assembler De todo eso Porque se requería Mucho trayecto Se inventaron Lenguajes De más alto nivel Primero El primero Que yo me acuerdo Fue el Basic Que no sé Si ustedes Lo conocieron Después Hubo otros Lenguajes Hubo Algunos lenguajes Que eran específicos Para Para base De datos Y eso Como fue El lenguaje El Cobol Después Se inventó Un lenguaje Científico Que era El Pascal Después Se inventó Un lenguaje Que era El C Del cual Se deriva El Cpp O el C++ El C Sharp Etcétera Todos se derivan De este C Y después Se fue Mucho más lejos Y se inventaron Lenguajes Como el Java Como El Phyton Y varios Lenguajes más Hablamos De lenguaje De programación Que son estos Lenguajes De acá Algunos lenguajes Como El Basic En parte El Java Y en parte El Phyton Tienen Una forma De Trabajo Muy distinta A Estos El El Cobol Tenía Tenía El Cobol Al igual que el Java Tenía las dos formas Lo voy a poner En la forma 1 Estos dos Pero básicamente El C Tiene una diferencia Fundamental Con los demás Programas Entonces ¿Cuál es la diferencia? En todos ellos El lenguaje En el cual Se escribe Lo que uno Quiere hacer Es un lenguaje Coloquial Más cerca Del lenguaje Humano En inglés Obviamente Ahora lo están Traduciendo al castellano Muchos términos Pero Era un lenguaje De ese tipo Entonces uno Escribía Algo más coloquial Más entendible Más fácil Y sin importar En qué En qué Plataforma O en qué Micro Se iba A realizar En estos lenguajes En estos cuatro El El Python El Java El Cobol Y el Basic Con una diferencia Entre el Java Y el Cobol En el Procesador En el cual Se iban a ejecutar Había Un Ejecutor Vamos a llamarlo Ejecutor Que lo que Hacía Era Interpretar Lo que Se había Escrito En texto En texto Correcto Se interpretaba Lo que se había Escrito En texto Y lo Traducía A instrucciones Assembler O sea ¿Cómo lo Hacía eso? En el momento En que se Ejecutaba Esos lenguajes Son lenguajes Interpretados Que se Interpretan El Python El Python Es igual Y el Java Es igual Son lenguajes Que En el momento De ejecutarlo Se va leyendo Y analizando Lo que uno Escribió Y lo van Ejecutando Paso Por paso Acá Lo que es Distinto Para cada Lenguaje Y depende De cada Micro Es Este software Que es el Que hace El análisis Y lo Ejecuta No es Lo mismo Que yo sepa No es lo mismo El compilador Que es lo que Se usa Acá En el C Se puede Usar En el Python Pero básicamente En el C Y en el Pascal Lo vamos a poner En el C Lo que hace Es lo siguiente Uno escribe El programa En lenguaje C Lo escribió todo Y uno después Lo que hace Es usar un programa Que se llama Compilador Que tiene Que tiene una parte Que depende Del procesador En el cual Se vaya a usar Y lo que hace Es Traducir Lo que uno Escribió En lenguaje C Lo traduce Al binario Pasando Probablemente Primero Por Assembler Lo traduce Al binario Que se va A cargar En la memoria Esto Esta transformación No se hace En tiempo real Se hace En el momento En que Se compila Del programa En cambio Esta interpretación Se hace En tiempo real Y esa Es la diferencia O sea El basic El python Se hacen En Tiempo real Acá lo escribí mal Esto porque es python Siempre me equivoco No sé por qué Cuando escribo python Lo escribo siempre al revés Es una cosa Que ya la tengo Ya la tengo Este Digamos Este Asumida ¿Entendés por qué ¿Entendés por qué No es lo mismo? No entiendo Tomás ¿Qué es que sí te sí Con quemada en el disco? No sé, ¿no? No sé No entiendo Bueno Está bien Si es un chiste No lo entendí Después me lo explica Entonces Esa es la diferencia Entonces El lenguaje Se creció Porque Se puede Se puede nacer En teoría Se puede escribir Y se puede escribir Y después Transportar a otro micro En la práctica No es así Se puede escribir El lenguaje C Tomando en cuenta Los detalles De cada micro No va a cambiar El lenguaje Si van a cambiar Los detalles Igual Es más rápido Actualmente Hay muchos Compiladores Que son bastante Efectivos Y bastante Rápido Igual Nunca tanto Como el Assembler Pero Son bastante Rápidos El utilizar Uno O utilizar Otro Depende De para qué Lo vamos a usar Y Y Y todas las demás Condiciones Si yo voy a hacer Un aparato autónomo Como por ejemplo Supongamos Que uso Un microprocesador Un control remoto De un televisor Y es probable Que si yo lo escribo En Assembler Lo haga más chico Más rápido Y más barato Es muy probable Muy probable Y si lo hago en C Probablemente me cueste Más caro Pero como ese control remoto Se van a vender millones Entonces yo puedo tardar Quizá Un poco más En desarrollarlo Porque eso se va a amortizar En cambio Si yo estoy escribiendo Un programa Para analizar Y trazar Qué sé yo No sé Una serie de muestras De audio Que yo tomé Y que las quiero analizar Fuera de tiempo real Y ahí directamente Voy a Voy a Python ¿Por qué? Y porque el Python Tiene Implementadas Funciones matemáticas En el Python Vos podés implementar X a la Y O E a la X Se puede implementar O sea Ya son funciones Yo puedo poner E a la X A igual E a la X Y me lo toma El Python Porque ya está Implementada Toda la rutina Que calcula eso ¿Comprenden? Entonces El tema es que Si yo lo voy a usar Para una o dos cosas O lo voy a usar En una PC Donde me sobra Y bueno Está bien A lo mejor Lo hago y lo uso Ahora Si tengo que hacer Un aparato Y hacer todo el hardware Para que me trabaje En Python Y me va a salir más caro O me trabaje en Java 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 es lo mismo Java es un lenguaje Que se puede usar Interpretado O hay una opción De compilarlo Para un tipo De micro especial Y después correr Una precompilación Que se hace Igual no es tan rápido Pero El tema es Que Yo digo Aunque no es así Lo aclaro Antes de decirlo Que no es así Que Esta Digamos Empezando del Assembler Y de acá Para abajo Después Assembler C Java Python Da una idea De lo vago Que es el tipo Que va a escribir Porque Es mucho más fácil Escribir en los lenguajes En este En este O en este En ese orden Es más complicado Que en Assembler Para mí El C Tiene un problema Que lo sostengo Y lo puedo discutir Con cualquiera Que es el siguiente El programador El tipo que programa Aprende mucho De lo que escribieron Los programas Que escribieron Los demás Es decir Uno leyendo Programas Que escribieron otros Puede entender O puede aprender Cómo se hacen funciones Generalmente En los programas Cuando se escriben En todos Pasa lo mismo Hay una zona De la línea Donde uno Escribe el código Donde uno Poniendo generalmente Un punto y coma Después lo que queda Del punto y coma Es un comentario Para que uno Entienda Posteriormente Lo que escribió Entonces Escribiendo Algún comentario Muy simple En Assembler Es muy fácil Determinar Lo que se está haciendo En cambio En C Tiene una forma De escribir Tan compleja Digamos Es tan compleja La línea Las cosas Que puede hacer Que solo Lo puede Digamos Saber lo que está Haciendo El que lo escribió Si lo toma Alguien de afuera Poder entender Lo que quiso Escribir El que escribió Ese programa Teniendo El fuente Es muchísimo Más difícil Que El Assembler El Java No Y el Python Tampoco Pero el C Si es mucho Es mucho más difícil Estos son temas Nada más Que tienen que ver Ustedes van a tener Que usar El que Más les convenga Para el caso Particular De lo que estén Haciendo En todos Los lenguajes Se puede comentar En todos Lo que pasa Que vos tenés Vos tenés Sentencias Que hacen cuatro cosas La misma sentencia Te podría Vos podés Vos podés En la misma sentencia Leer un carácter Y determinar Si es distinto De algo O sea Se puede hacer Todo en una misma Y se Y se mezclan Y se mezclan Los Los símbolos Entonces Eso trae Que El C Es un lenguaje Muy compacto Pero si vos Lo haces Demasiado compacto Es muy difícil De entenderlo Aunque esté comentado Tiene que estar Muy 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 bien comentado Y no todos Lo hacen eso Exacto Exacto Un programador Que Que comenta mal Después tiene problema Él mismo Porque él mismo Vos escribís un programa Y por ahí Te vuelve Diez años después Para que hagas una modificación Y no es chiste lo que estoy diciendo Entonces Uno ¿Cómo se va a acordar De lo que escribió Hace diez años? Bueno Uno lo tiene escrito Lo puede ver Y si uno lo comentó bien Lo suficientemente bien Para uno entenderlo Entonces podés hacerlo Pero si no lo comentaste Estás en el horno Vos mismo Porque no sabés Qué es lo que hiciste Es como cuando elegís Una contraseña Y no escribiste El criterio De la contraseña Y al día siguiente Te lo olvidaste Acá pasa lo mismo Vos escribiste algo Y tenés que empezar A determinar Qué es lo que quisiste hacer Porque ni siquiera Te acordás Qué es lo que quisiste hacer ¿Correcto? Entonces Es muy importante eso Es muy importante Es más Hay veces que Para los que Como yo empecé Empezamos a trabajar Hace mucho Yo mezclo Y en los comentarios A veces escribo Un comentario en inglés Y a veces escribo Un comentario en castellano Porque estoy tan acostumbrado Al inglés Que Al programar Que hago eso Bueno Esas son Cosas que Que se le pegan a uno Y que no las puede cambiar Así como escribir Escribir Python mal Que la Me equivoqué En eso Bien Hasta acá Llegué Con lo de hoy No sé si hay Preguntas O aunque sean Las preguntas Que me están haciendo Porque Este tema Prácticamente Digamos Con CPU Nos queda ver La parte de entrada Salida Eso es lo que me queda ver Todo lo que es Entrada Salida Y ver Un poco También Cómo se hace Con las Con las memorias Cuando hay que Cuando hay que Unir varias memorias En una Ustedes alguna vez Deben haber visto Un SIM O un chip Una plaqueta de memoria Y vieron que Las plaquetas No sé si la vieron Supongo Que las Las plaquetas Tienen Distinta cantidad De chips Y por ahí Tienen la misma memoria Entonces Una de las cosas Como comentario No es algo Que después Vaya A A preguntar Mucho sobre eso Es cómo se hace Para Agrupar memoria Sobre la parte Elemental Sí Pero sobre la parte Más compleja De esto No Bien A ver si hay Algo para preguntar La clase fue Todavía sin Interrupciones ¿No? Bien Tengo grabado Hasta recién Así que bueno Espero Espero los Los comentarios Que haya Cada día Me siento Más solo Yo acá Es como estar En una radio Esto Donde uno Habla Pero acá A mí ni siquiera Me llaman Por teléfono En la radio Por lo menos Algunos llaman Por teléfono Para hablar Con el que está Con el locutor Yo me siento Un locutor Acá Que hablo Y de vez en cuando Alguno me contesta Y tengo Una audiencia Virtual Con las iniciales Y nada más Es complicado ¿No? Porque eso Lo que Añoro De las clases En En vivo ¿No? De verles la cara Para saber Si se están Aburriendo O no Para poder Intentar cambiar De tema Eso no lo veo Acá Si se están Aburriendo No lo sé Y es complicado Sí A iniciales Y algunas iniciales Que son Complicadas Algunos Tengo dos L Dos L Tengo un Internet of Things Este Sabe quién es Internet of Things ¿No? El que debe saber Tengo un bebé Este Y bueno Y así Hay unos cuantos ¿No? Pero bueno Está bien El tema Es que La vayamos Llevando bien Porque Por las novedades Por las noticias Que hay Parecería Que esto Va a ir Más allá De Este Cuatrimestre Y después Se decidirá En la universidad Como haremos Con las evaluaciones Bueno La materia Probablemente Puede quedar Como No como Cursada Pero sí Cinco Relatividades Con lo que Venga después En el caso Nuestro No hay ningún Problema Con la Correlatividad Y después Veremos Cómo resolvemos Parciales Y examen Final Ya se verá Qué es lo que Se decide No lo sé Igual Cerca del Final De la De la Materia Vamos a ver Si hacemos Otra Autoevaluación O algo así A ver Cómo vamos A lo mejor Metemos alguna Más en el Medio Estoy viendo A ver Qué puedo Hacer Y si puedo Cambiar algo Con respecto A la anterior Para ver Qué puede Pasar Bueno Los libero A los que están Acá Y nada Me quedo Acá Por las preguntas Que haya Hasta que se vayan Todos Me quedo Y después En un rato Voy a subir Voy a subir Esto A A Youtube Y a Internet Lo tengo En dos tramos Así que voy a Subir Los dos tramos Lo voy a subir Al drive Y a Y al youtube Si falta algo Yo creo que está Todo en el En el drive Lo que puse hoy Está todo En el archivito Ese de arquitectura Y en algunas Cosas más Puede ser Que haya alguna Otra cosa Que no esté Porque hoy Generé Una Un pdf Un ppt Nuevo Que lo voy a agregar Lo voy a Lo voy a agregar Así crudo Como está Para que tengan La diapositiva Si Después Quiere tener La parte De lo que Escribí Solamente O sea Lo que Los pizarrones Digamos De alguna manera Eso puedo Generar un pdf O lo tengo Eso lo tengo Y no lo No lo borro Eso me queda Me queda en la computadora Todo lo que yo escribo Todas las clases Salvo lo que borré Específicamente Queda guardado En mi computadora Para poder Reverlo Por eso hoy Volví a lo que tenía En la clase anterior Elio Yo te iba a preguntar Si hay algún libro Que recomiendes De consulta Sobre Este tema De arquitectura Del computador Y Este Mirá Hay muchos Hay muchísimos Una Vos podés Abrir el apunte Abrir el apunte Donde está Todo esto Y si no Digamos Hay muchísimos libros Hay un par Que creo Que están En el drive Si mal No recuerdo Si mal no recuerdo Hay un par Que están En el drive Que voy a tratar De buscarlos Ahora Si la pregunta Esa más Porque me imagino Que hay Diez millones De libros Bueno Vos sos ingeniero Y te has dedicado A esto Y me imagino Que hay distintos Enfoques Para entrar Y con distinto Nivel de pragmatismo Exactamente El problema Que hay El problema Básico Que hay Es que Todos los libros Que hay Estoy hablando Lento Porque estoy buscando Este Estoy buscando Un Leión No